En un momento el cocinero Pepe Rodríguez con nosotros. Vamos a pasar un buen ratito charlando con él. Hoy hay un buen público, hoy se prevé bien, yo creo que va a ir bien este programa. El periodismo, el periodismo de rigor, la información, en este momento. Bueno... El leitmotiv pasa a ser del periodismo. Venga, ¿qué tal Antonio? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Nunca te espero, macho, es una cosa... Sí. ¿Cómo estás, pastor? Te veo más atractiva que nunca. Quedamos luego para intercambiar información con mucho rigor, ¿eh? Mira, es que no soy la pastor, te lo digo cada día que vienes. Soy Andreu, y primero eso. ¿Y luego qué te pasa en el ojo? Bueno, lo tengo fatal. Justamente es el ojo izquierdo, además. Es rojo y está jodido. No, cuidado. A ver. Cuidado. Yo lo llamo el ojo Pachi López. Bueno, bueno. Venga, un respeto para Pachi, que está haciendo lo que puede. Bueno, perdona, perdona, es que con tanto periodismo me estoy somatizando con la política de este país. Ya. Mi ojo derecho representa a la derecha, mi ojo izquierdo a la izquierda. No quieras saber cuál representa a Ciudadanos. Bueno, ya, vale, vale, sí, vale, vale. Pero... ¿Qué? ¿Qué? Es que se pega esto, ¿eh? Se pega un poquito esto, ¿eh? Sí. Que nos tiran un neumático, rápido. Oye, ¿qué te ha pasado realmente? Te lo voy a explicar. Esta mañana estaba dándolo todo, haciendo periodismo, estaba leyendo el periódico. Me ha saltado la grapa de la ABC. ¡Hostia! Te estoy dando una exclusiva, Buenafuente. Claro. Ahora mismo soy la persona con el peor ojo de España. Claro. Bueno, después de Leticia Sabater. Sí, mira, sí. Segunda alusión ya a Leticia en el día de hoy. No pasa nada. No pasa nada. Es periodismo. Bueno, es periodismo, sí. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Un musical de Frozen? Lo digo por Leticia. No, 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 no. Bueno, para empezar he cambiado el nombre de mi programa. Ahora se llama Al Ojo Vivo. Bien. Ya. Lo voy a tuitear esto. Sí. Bien. Y luego quiero ponerme un parche. Sí, como la justicia, que eso lo ve con el ojo derecho. Claro. Gesto, este es gesto incisivo. Ah, cuidado. Gesto incisivo. Gesto incisivo. No es que esté cortando un jamón cinco gotas, no. Ya, ya. Incisivo. Bien, bien, bien. No sé si un parche te quedaría muy bien, fíjate. No, que siempre quedaría mejor seguramente que mi gorro. Pero bueno, para valorar cómo quedaría he ideado el parchómetro. ¿Qué tipo de parche me favorece? Vamos a verlo. Atención. Vamos con el primero. Un parche como el de Jorge... Perdón, Jorge Javier iba a decir. No, José Javier Esparza. Ya. Terturiano de Inter Economía. Ah, sí. Vamos a verlo. Madre mía. ¿Qué tal? Yo creo que no. No, no te veo, ¿eh? Porque ponerse el parche de este señor es incompatible, de verdad, con dar argumentos con sentido. Ya. Parche, argumentos con sentido. Vale, perfecto. También está el parche del toro de Juan José Padilla. Vamos a verlo. Ahí está. Uy. Yo no me veo ni con el ojo bueno, ¿eh? No sea que me pille el toro como a Maruenda. Bueno, y también... Ahí se está bien, ¿eh? ...el parche de Furia, de los Vengadores. Vamos a verlo. Hombre. Furia, venganza. Podría ser el parche de Susana Díaz, ¿no? Bueno, mira, no sé si me gusta el parchómetro, ¿eh? A mí me encanta. ¿Sí? Y si no, te encanta hazlo tú. Hazlo tú. Pero por el lado bueno, ¿eh? Ya. No por el otro que no veo. Mira, ya que hoy estás tocado, yo creo que deberías descansar un poquito. ¿Por qué no descansas de periodismo? Un ratito, ¿tú eres capaz de estar... Mira, por ejemplo, 30 segundos sin hablar de periodismo. Sí, sí, me dicen que sí por el pinganillo. Atención, exclusiva, desconectamos con Ferreras aquí en cero. Le motif, Ferreras desconecta justo el mismo día que Cristina Cifuentes ha dicho... Déjate, déjate, Cifuentes. Silencio. Vale, silencio. Como los imputados, cuando van a declarar que nunca dicen nada... ¡Hasta este hombre! Nada. ¿Puedo hacer gestos, por lo menos? ¿Puedo? Esta... Perdona. ¿Estás haciendo la Macarena? Ajá. Porque hoy en Noticias, atención, la Macarena, despacito, la ha superado como canción española... Pero si lo acabo de decir ahora en el monólogo, hombre. Ya está, esto es reperiodismo. ¿Has dicho periodismo dentro de una frase? Sí. Periodismo, a mi planta hacer periodismo. A Pastor le pasa lo mismo, que me digan cosas por el pinganillo. Mira, se acabó. Vamos a policía, ahora volvemos. Venga, vale. Ya está, Antonio. Camaro. Calvo. La cámara. Laeleri de Londres. Vamos a colocar 어렵os de Sara. Ah, pero... Estamos confi Latif. Vamos a tocar la mascota. Entonces lagrama. Vamos a hacer una esposa.